Javier Ruiz Pérez, apodado Javito de Rocha Madurez, en cada una de sus pinceladas, algo que sorprende por su juventud. Realmente, por muy bien que pintes con cualquier edad, lo importante es a lo que llega una carrera de larga distancia. Entonces, no me sirve de nada pintar bien si dejo de trabajar y dejo de crear. Hace años dejó el graffiti para explorar el lienzo, donde no ha dejado de evolucionar en torno al arte figurativo. Ha bebido de Josef Todorovic y de Antonio López, maestros del arte contemporáneo que han influido en su paleta y con quienes ha compartido escuela. Antonio López es uno de los mejores artistas de nuestro tiempo, entonces, bueno, sí que tengo mucha influencia de él. Me ha dado un insistente la pintura natural y yo cada día busco más la pintura natural. Javito expone actualmente en Barcelona, Córdoba, Madrid, Linares y en su localidad natal, La Carolina, en Jaén. Aquí lo hace con otra veintena de jóvenes promesas en la séptima edición de Arte Aparte. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no No, no, no No, no, no